El mediático juicio contra la bodega Stratus daba ayer martes 28 de julio carpetazo en la audiencia provincial de Las Palmas en Gran Canaria y quedaba visto para sentencia tras más de una veintena de sesiones. Tras la última celebrada ayer quedó en el ambiente como mínimo que la bodega Stratus no produce impacto alguno sobre la jeria, que ayuda a mantener el paisaje y que la fiscalía infló con mucho aire este caso más por cuestiones políticas contra Juan Francisco Rosa que por un intento de salvar la jeria. Sirve de ejemplo que al promotor se le piden años de cárcel por un delito contra el medio ambiente por colocar este portal navideño en su finca o varios años de cárcel más por evacuar las aguas residuales a través de fosas sépticas y pozos filtrantes a pesar de que el resto de bodegas en la jeria utilizan el mismo sistema de vertido o como en un paisaje de máxima protección como es el Parque Nacional de Timanfaya, el espacio de la Montaña del Fuego, propiedad de los centros turísticos vertía sus aguas residuales también a un pozo filtrante. Lo cierto es que la fiscalía a pesar de las dudas evidentes que se ha traslucido durante el juicio de que el plan insular de 1991 no era la normativa vigente mejor para aplicar en la jeria no modificó sus peticiones de pena. Ahora habrá que esperar al pronunciamiento de la audiencia provincial que se calcula para los meses de noviembre o diciembre.